¿Qué es gratis, no? Es la pregunta que escuchan hoy una y otra vez los conductores de la EMT. Y sí, si hoy coge uno de estos buses, no tendrá que pagar nada. Aprovecho cuando es gratuito, sí, por supuesto. Mirad, una ayudita viene muy bien, que está todo muy caro. Un buen incentivo para los bolsillos, ¿no?, de todos los madrileños. Y de los que no son madrileños. Aprovechando, ya me he dado unas como tres vueltas. Como hemos aprovechado hoy, hemos venido a ver Madrid. Una medida con la que el ayuntamiento busca promover el uso del transporte público. Yo sí que me muevo más en coche y siempre que es gratuito, pues aprovechamos. Y para que la vuelta al cole sea más fácil, también serán gratuitos el 7 y 8 de septiembre. Está previsto que se vuelva a aplicar los días posteriores a la vuelta de vacaciones. También en episodios de alta contaminación. Una medida que a algunos les ha hecho... Han robado todo en la calle por carrá. Me sale gratis la autobus, por lo menos. No, voy a cogerlo que ya viene. Más llevadero el día.